El centro escolar Rafael Campos, el escenario es suyo compañeros, nos deleitará con el cuento Cisitos de Oro. Son personas con sentimientos, pensamientos y deseos. Tal como las personas adultas, llegaremos a reconocer esto si aprendemos a preguntarnos a nosotros las mismas preguntas. Si yo fuera niña, ¿cómo me sentiría estar acá? Recordemos cuando nosotros estábamos también de esa edad, hace muchos años, pero esto se vive con el corazón, porque nos trasladamos cuando nosotros también fuimos pequeñitos. Bienvenida a los pequeñitos que se presentan así. Había una vez, una casita en el bosque, en la que vivía papá oso, que era grande y fuerte, mamá oso, que era dulce y redonda, y el pequeño oso. Todas las mañanas, mamá oso ha preparado con cariño el desayuno de los tres. Un gran bol de arena para papá oso, otro mediano para ella, y un bol pequeñito para el pequeño oso. Antes de desayunar, salían los tres juntos a dar un paseo por el bosque. A mamá oso le gustaba caminar por el bosque, para que el pequeño osito día a día aprendiera los derechos de los niños y adolescentes. Y le gustaba leer los letras que decían, los niños tienen derecho a la vida, los niños tienen derecho a la alimentación, los niños tienen derecho a la educación, los niños tienen derecho a la identidad, los niños tienen derecho a la protección, los niños tienen derecho a la salud, los niños tienen derecho a la recreación. Un día, durante ese paseo, llegó una niña hasta la casa de los tres coches. Estaban recogiendo flores en el bosque, pero se había alejado mucho de su vivienda. ¡Mira qué casa tan bonita! ¿Quién vivirá en ella? Voy a echar un descanso. Era una niña rubia con el pelo rizado con olor, y a la que todos llamaban por ese besito de olor. Como no vio a nadie en la casa y la puerta estaba abierta, Grisito decidió entrar. Lo primero que vio era un cuadro en la sala que decía los primeros del niño y los adolescentes. Que decía sí, sé lo bien, sé responsable por la mirada de las actividades del hogar, cuidarse para no enfermarse. Es genial. Rápidamente salió de ahí y fue entonces cuando entró a la cocina y se encontró con los tres bolestros. ¡Mmm! ¡Qué lindo él! Decidió probar un poquito el más grande, el de mi papá, Osa. Pero estaba demasiado caliente y se quemó. Probó el mediano, el de mi papá, Osa, pero lo encontró demasiado salado y tampoco le gustó. De modo que decidió probar el más pequeño de todos. ¡Qué rico! Está muy grueso, como a mí me gustó. Hasta que visitó este oro, se lo comió todo. Cuando acabó, le entró mucho sueño y decidió dormir, la siesta. El niño se encontró que encontró con tres alfobres. Trató de acostarse a la más grande, pero no le gustó, porque tenía huellas que le daban mucho miedo. Era la de atrás de papá, Osa. Probó entonces la acombra de mamá, Osa, pero el niño la encontró demasiado suave. Así que acabó por acostarse en la acombra del pequeño oso, que era de su tamaño y allí se quedó plácidamente dormido. Entonces, llegaron los tres osos de su paseo y rápidamente se dieron cuenta de que alguien había entrado en su casa. ¡Alguien no ha probado mi desayuno! gritó papá Osa. Muy desayuno. Muy desayuno. Parece que el mío también, dijo mamá Osa, con una voz más dulce. ¡Ya que te ha comido el niño! dijo el pequeño oso, llorando. De repente, el pequeño oso miró hacia la sala y descubrió a su invitada. ¡Mirad! ¡Hay una amiga en mi ensambla! Justo en ese instante, Luisito de Oro se despertó, y al ver a los tres osos delante de ella, saltó del alfombro y se puso a llorar. Papá Osa la abrazó y le dijo que no tuviera miedo, que ellos no eran peligrosos, pero no era correcto lo que habían hecho. Debía de cumplir con los deberes, porque si no, algo más no le podía suceder. Y la acompañaron hasta su casa. Y fue una gran lección para Luisito de Oro. Y la familia Osa regresó feliz a los dos. Y con lo bien colorado, este cuento se ha terminado. Todos los trabajos en mi casa, ahí tienen la altura, la mano de mi casa levina y esto se va a cumplir con el examen. ¡Aplausos! Perdoe, a través de la compañía de la córima. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.